¡Hey! ¡Buenas a todos amigos! Aquí Quiereis05 de regreso en EDEN ETERNAL Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior que no sé hablar como siempre El capítulo donde pues completamos unas cuantas quest y pues prácticamente nos atornamos con una quest Cosa que maldita mente ya sé dónde completarla Por favor, es que soy un tonto y no sé leer, o sea, tenía que leer que tenemos que cambiar esto O sea, aquí nos daban las malditas corneanadas que eran 341 y 332 Para que el maldito restaurante, o sea, el chef, este hombre, nos lo cambiara por una maldita carne sazonada Que pues prácticamente ya está todo hecho, así que pues no hay tanto problema Pero es que somos tontos, la verdad, somos, bueno, somos no, soy tonto Y pues, bah, pues, que frustración, eh, porque por eso no puedo avanzar mucho en el capítulo anterior Pero bueno, ya completamos esta misión, bueno, vamos a completarla Les dije que cuando supiera el problema de toda esta situación, pues se os iba a, pues, enseñar Así que pues, bueno, vamos a estar aquí, vamos para que vean que cómo está todo esto Para que si alguien, pues, ya saben, también quiero avanzar en el juego, o sea, lo que más sería Yo también quiero que a las personas que, pues, vean estos videos y jueguen, pues, sepan qué hacer, ¿no? Y bueno, vamos a darle confirm Yo diría que esto, porque siempre las armaduras las cambio por otras cosas Así que bueno, vamos a confirmar Y terminamos la misión Cosa que, pues, me queda muy bien Y ahora vamos a hablar con nuestras personas Con Ablet Vamos, vale, vamos a ir con ellos Y rápidamente nos vamos para acá Cosa que también acaba de encontrar algo súper genial Y que no me había dado cuenta Que era como, eh, esto Esperen Esto, ahí está Como un mini primera persona Eh, algo parecido Eh, qué sé yo La verdad que se ve muy genial Pero, sí que es un poco raro La verdad Así que nosotros nos quitamos la primera persona O así decirlo Porque, pues, se ve un poco rara, ¿no? Pero bueno Vamos a darle aquí Damos en cerrada Y terminamos con Abel Para reportar nuestras quests Ya saben que muchas, muchas como quests Son como encargos de hablar con personas Que, pues, lamentablemente así pasa No sé cuál escoger A ver, vamos a ver Me da El ataque Sí, sí, sí O sea, yo soy de ataques Ah, mira Completamos uno Vamos Quita, quita Quita Completamos Esto Y esto Lo completamos Y ahora nos siguen encargando misiones Porque Me acaba de acordar que Prácticamente Esta aldea Termina En, como se dice Eh, todavía no la habíamos terminado La tenemos que terminar Hasta entrar a alguna dungeon Si no mal recuerdo Y es muy interesante Porque ya nos habíamos adelantado Al, eh Rainbow Forest Eso no debería haber hecho No pasa nada Que se me haga la voz Por favor Como es que The shower ¿Quién es shower? Ah, vale No sé quién es Espero que no sea El maldito bisonte De, de ayer Porque De ayer Del capítulo anterior Porque Maldita sea Me muero Me muero Madre mía Vale, 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 vale ¿Quién es? Oh, shower Shomer Tú eres tú Vale Pues, shower Nos despedimos Oh, que Que es fuerte el hombre No pasa nada No pasa Absolutamente No Que no pasa nada Te estoy diciendo Muere Ahí está Tenemos la espada Así que bueno Vamos a hablar Con Brooke Para completar Todo esto Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver De repente La musiquita Como que se quedó callada ¿No? O sea Todo se quedó Oh Ese Esa Ese maldito animal Me da Un Jodido miedo Que no se me imaginan Que no Malditamente se imaginan Pero bueno Vamos a seguir Disculpen Dejame tomar Tantita agua Porque La garganta Se me toca Se me Se me lastima De tanto hablar Porque ya llevo Varios videos grabando Así que bueno Disculpen Un momento Pues bueno Ya estamos A ver Vamos a ver Esto no lo dan Vale Tenemos que En serio Tenemos que Esto me da Esto me da más Esto me da más Y esto Me da Mucho más Yo prefería Estas Ahí está Tenemos esto Oh Bien 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 Vamos Es hora de Creo que Ya vamos a empezar Como si se Usar Este Como si se Ah se me olvida Siempre Vamos Estamos a punto Yo creo Estamos a punto De lograr Ir hasta Una dungeon Porque la verdad Que Que pues Como si se Yo digo Porque Acaba de No bueno Esas misiones Las completé En el libro Les había dicho Que los libros Yo los iba a completar Fueras De cámaras O sin grabar Pues porque Los libros Son muy repetitivos Y si es que lo eran Pero Hubo un libro En especial Que Donde gané Este anillo Que Que me encargaba De matar A estas personas Personas que Siempre se me pierden Bueno Son cerdos Evolucionados Son estas cosas Pero evolucionadas A hombres Como el hombre Que acaba de matar Por favor Siempre se me va Aquí hay Aquí hay uno Tengo que matar A Gankiller Esto no me interesa Gangster tampoco Uy Tengo que matar A los más fuertes Váyatelo Bueno pues Vamos a Bueno Vamos a Entrar a este Con este Vamos allá Creo que la hemos Lleado muy fuerte Si la liamos Muy fuerte Muy fuerte No pasa nada 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 Ahí estamos Gangster Gangster Bueno mira También Al Swartman Swartman Ah pues De una vez Ahí estamos Terrero con Terrero Ahí estamos Vale Tenemos este Que nos falta Nos falta Al killer Que vendría siendo Este payaso Así que bueno Vamos para allá Ya os digo Son como Esos tijentes Evolucionados No sé La verdad que Las razas En este En Eden Son un poco raras O sea El killer Ahí estamos Ahí estamos Matamos Y ahí está Muerto Ahora tenemos Oh mira Me dio un escudo Ahora tenemos que encontrar Al El rover Que sería Uno de acá más arriba Pero vamos a atacar Este primero Vamos a ver Vamos a atacar Y atacamos Una vez más Ahí estamos Misión lista Esto no me interesa Vendría siendo El asesino también Sí El asesino también Vale Pues ahí estamos Oh no me había dado cuenta Que me bajaron Sí me bajaron vida La verdad Pero bueno Vamos a descansar un poco aquí Y esperamos Que nuestra vida Se recupere Mientras tanto Pues la verdad Que Que pues Ay Dios mío Me encantó Que haya O sea Que todavía Estén los servidores En inglés Así que pues Soy feliz Soy I'm so feliz I'm so happy I'm so happy Pero bueno Vamos a seguir Vamos a matar A Eagle Gang Robert Y también Matamos al asesino Asesino Joder Creo que Vale Cambiamos este Y cambiamos De Como se dice De clase Pues para Variar entre La experiencia Y experiencia Y con la clase Nos vamos con Esta Y con esta Si Sería lo apropiado Tu también Quieres pillar Pues pilla Porque tu Me sirves de mucho Así que Vamos por allá El azul Es un jefe Si lo sabía 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 Vale Pues me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me cago en todo Me siguen ¿Verdad? Pues está bien Tú lo pediste Tú lo pediste Pues te mato Te mato Aunque tú me mates Somos Para cubrirnos un poco Nosotros podemos Nosotros Joder Podemos ¿Qué somos? ¿Collones O machones? Pues yo creo que Machones Porque a uno Me vence A uno me vence El día que me venza Que nos apresuramos Un poco Pero weh No pasa nada Nos dan una experiencia De más Uh Nos dieron Un buen Vale No sería un buen lugar Para descansar Pero weh No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Esperamos A que nuestra vida Recupere Vale Un poquito más así Y Listo Un poquito más Ahí estamos Ahí estamos Eh Con eso me basta Para matar a este hombre A este mal hombre A este puerco Ven a comer Hombre Hombre Te voy a matar Y te voy a comer Te voy a hacer jamón Maldito Bitch Sigamos con este hombre Y terminamos La misión De Ahora Vamos allá Eh 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 Vale Ahí estamos Ahora Ahí No Vamos Vale, pues después de Disculpa de este pequeño cortecillo Pero tuve que cortar porque me hablaban Así que bueno, continuamos Vamos, vale, terminamos la misión Así que bueno, vamos a hablar con Brook Y siguen hablando Pero no pasa nada Ahí hay, Julián Julián Esta es una misión secundaria Que viene siendo diario, ya les dije Esas misiones nos dan estas pequeñas coins Que la verdad que aún no sé para qué sirven Exactamente Ahora creo que sí sé para qué sirve Bueno, no sé, pero Vamos a hablar con Brook Haciendo este hombre Muy bien Y después de esto vamos a Pues a seguir Haciendo las misiones que nos hacían Aunque Me supongo que sé lo que significa ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Estoy Que sé lo que sigue Vale De feed Otra vez tenemos que matar a este hombre Que acabamos de matar Así que bueno Pues nada Sigamos incrementando esto Que nos viene muy bien Por Dios Tenemos mucho de esto Esto nos viene muy bien Y vamos a cambiar Al luminaria Luminaria ¿Qué? ¿Por qué? Porque Les digo, les juro Que es mi No, ya no puedo Es mi ¿Cómo se dice? Ya puedo ¿Puedo hablar con él? ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿O no? Lo de la alpaca Confirmamos Confirmamos Ok, porque sí Porque tenemos que hacer Ok Congratulation Por fin Por fin No me digas que son No me digas que son No me digas que son La alpaca de un día Esto no lo quiero Adiós Por fin tenemos Algo hermoso Por fin Por fin Por fin Amigos Mi alpaca Mi hermosa y bella alpaca Me cago Quita Tú Quita Quita Sí, sí, sí Mi alpaca Mi bella alpaca Vean Esos ojitos Son bonitos Pero bueno Vamos Por aquí no es Alpaca Alpaca Es que es media tonta La verdad Alpaca señora Por Dios Mira si vinca Bueno pues Vamos A derrotar A A Rosewell Típico nombre De como Browser Pero Rosewell Rosewell Para darle Entendido Que es Un Un boss ¿No? Un boss Este hombre ¿Qué demonios Es esa cosa? No tengo idea Eso nunca había aparecido Pero bueno Vamos a seguir Sigamos con esto Eh Eh Ah vale 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 Esto Tenemos que subir Y lo subimos Lo tocamos Ah Por favor Odio cuando pasan Estos pequeños Errores Vendría siendo Joder Quitate Vendría siendo esto Y vendría siendo Esto Y sé Si estoy enterado Que alguien Nos viene siguiendo Lo sabía Pero vale Este hombre Pilla porque pilla A ver ¿Dónde estás? Bossware O Bossware O Boss No sé quién Hmm Hmm ¿Estás aquí arriba? Amigo Aquí estás Eh No pasa nada Fácil los derroto Fácil Los derroto Así que bueno Tú tienes pinta De ser fuerte ¿También quieres pillar? Pues toma También hay leches para ti Tomar por culo Órale Tomamos una posicioncita Y Ah no te ves tan fuerte Así que bueno Vamos a atacarte Con mi Corte de oscuro Ay La verdad que me emociono mucho ¿Ves? Sabía que no era fuerte Señor No me interesa Tenemos Lo que tenemos ¿Verdad? Vale Ahí estamos Rápido Vamos Para allá Para allá Ya saben que La verdad que yo no quiero ¿Cómo se dice? Alargar los Eh Los 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 Lemplates Que pues la verdad que no No, 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 no 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 sería lo correcto Así que pues bueno Creo que vamos a dejar Este gameplay aquí Después de ¿Cómo se dice? Eh 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 Hacer estas Quests Que la verdad ya tenemos Nuestra pequeña Alpaquita Este Tengo un trauma con ese Bisonte, maldita sea Papi now Es un maldito Es un maldito, o sea ¿Qué? ¿Qué maldito nivel es? 14 y 3 estrellas Bueno, es que 3 estrellas son 3 estrellas Por favor, yo no llego ni a nada Pero bueno Vamos a entregar la quest Y estoy viendo que Puede que haya un chance de Completar otra, depende de Cuán difícil sea, así que vamos para allá Vamos, nos bajamos nuestra Alpaca, y hablamos con este Hombre, hombre que nos da Uno de estos dos guantes, ¿cuál será el mejor? Entonces ya lo tengo Yo creo que sería este Ahí estamos Completada, y ¡hombre! Sí Lo dejamos por hoy aquí, porque Por fin Viene nuestra maldita segunda Dungeon O sea Si en la primera pillamos Hace mucho En los primeros capítulos En esta Ni que contarles, ¿eh? Ni que contarles Porque la verdad que Sí, ya Definitivo Esto Se acaba aquí En el próximo capítulo Bueno, pues vamos Vamos a la Dungeon Para enfrentarnos A nuestro destino Y bueno, creo que hasta aquí Los voy a dejar Porque Vamos a ver Que nos Saludo Ese Tengan más videos Frecuentemente Y me animen mucho Y pues ya saben Si quieren ver más videos De este estilo Pues solo Hagan estos pequeños Pazos Si no, pues No pasa nada Todo está bien Así que nos vemos Hasta el siguiente Mi nombre es Comentando Como siempre Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau